Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, mi nombre es Gonzalo, ya me conocen de videos anteriores y hoy estamos acá en el local de Radio de la Infilicente López para mostrarles las primeras Scram 411 en el nuevo formato de la familia de las Himalayan 411 y vamos a empezar contándoles sobre este color, hermosa moto el color se llama Skyline Blue, viene todo azul con detalles en amarillo que tiende al verde a mi gusto y detalles en gris también, toda mate, una moto muy muy interesante vamos a arrancar con las similitudes y con las diferencias que vamos a tener entre el Scram y el Himalayan que vale la aclaración, está montada sobre exactamente la misma plataforma, es el mismo chasis, es la misma suspensión es la misma mecánica, es el mismo motor, caja, es exactamente la misma máquina sigue siendo un motor monocilíndrico de 411 centímetros cúbicos, de 24 caballos de potencia y 32 Nm de torque esto refrigerado por aire y aceite y caja de quinta, bien ABS doble canal en ambos ejes, ya no tenemos como en la versión Himalayan la posibilidad de desconectar el ABS trasero desde el tablero pero si tenemos el ABS doble canal que eso lo mantiene y la mejora mecánica viene agarrada al cuerpo de inyección, la alimentación bien, mejoraron el sistema de inyección, de hecho ya no viene con la presencia del cebador en el manillar y con respecto a diferencias de la moto vamos a encontrar primero y principal el rodado delantero bien, que pasamos de rodado 21, tenemos 2 pulgadas menos, rodado 19 en este formato busca una línea más Scram, más deportiva la moto, así que la mayoría de los cambios vienen agarrados a eso es una moto que en concepto está menos pensada para viaje que en la Himalayan bien, los grandes cambios los vamos a encontrar como les dije primer cambio en el rodado frontal, segundo en todo el frente de la moto vamos a perder el semicarenado frontal que tenía, que nos agarraba la óptica adelante y nos daba ese formato semitrial y vamos a tener ahora el faro frontal junto con la máscara, el tablero todo agarrado a los barrales, a la dirección segundo cambio, tercer cambio, perdón, en el tablero bien, en el tablero de instrumentales que vamos a tener ahora el tablero que trae la Meteor 350 sin la presencia del tripper y vamos a perder en comparación al Himalayan la presencia del tacómetro bien, esas son un poquito las diferencias tablero muy completo de todas maneras, nos marca toda la información necesaria seguimos con cambios, perdemos equipamiento de viaje le hace parabrisa, ya no lo tenemos más busca un formato un poquito más agresivo mismo tanque de combustible de 15 litros con una autonomía aproximada de 420, 430 kilómetros asiento en una sola pieza, ya no más separado del conductor y del acompañante para todos los que se lo preguntan no coincide la cerradura con la del Himalayan como vieron la posición de la cerradura así que no es compatible para la otra moto y después seguimos con cambios, perdemos la parrilla trasera porque como les he mencionado desde el principio del video tenemos un producto que está menos pensado para viajes menos pensado para equiparla bien, tampoco tenemos el caballete central pierde bastante peso la moto se siente bastante más ágil sobre todo en uso de ciudad así que nada, los esperamos en el local de Royal F y Vicente López ya tenemos las unidades en el local incluso ya tenemos la demo disponible así que vengan a probarlas ¡Gracias!